Este ha vencido porque el mundo me hizo así No puedo cambiar, soy el remedio sin receta Digo amor, mi enfermedad Estoy vencido porque el cuerpo de los dos Eres mi final Esta vez el dolor va a terminar Parece que la fiesta terminó Pero hirióse en el túnel del amor Y hizo las hojas del libro que más le voló Esta vez el esclavo se escondió Me entrego el vino porque el mundo me hizo así No puedo cambiar Soy el remedio sin receta Digo amor, mi enfermedad Cinco segundos en los de tiro Macieri parado ¡No doble! Al filo de los 24 Ginobili por cinco está ganando Gimnasia El chino vení ¡Test triple! Corren los cinco pero la salida salió justito Moldú sale a cortar Casi silencio en este momento en socios fundadores El lanzamiento de Cocha adentro Con mucho suspenso Bailó un poquito la bola, ¿no? Para Gabriel Cocha en la línea Cocha con el lanzamiento Adentro, cuatro Ahora la diferencia Tiene que convertir rápido y cortar más rápido todavía libertad, ¿no? Sinóbili arranca el cepo Para López Benítez otra vez para tres Esta vez no hubo milagro, señores Señores, el campeón es de nuestra Patagonia El campeón es Comodoro Comodoro, Gimnasia y Esgrima en su primera llegada a la final Después de 17 años en la liga ¡Es campeón! El campeón es de la Patagonia El campeón es verde El campeón es Gimnasia Ruge el viento en Comodoro Grita campeón El chenque se sonríe, señores ¡Mira! ¡Gimnasia y Esgrima se impuso en el último juego! En el sexto juego frente a Libertades Unchales 84-80 Y de esta manera se consagró campeón por primera vez en la historia Después de 17 ligas disputadas De la mano de su capitán Gabriel Concha Quien lloraba emocionado sobre el final de este juego Es así que el gimnasio de Esgrima se impuso 4-2 sobre Libertades Unchales En una final muy difícil donde fue todo corazón Es el cuarto equipo que puede dar vuelta a una serie Donde no tenía la ventaja de localidad Y la gente en el Socio Fundador vive realmente una fiesta Un partido re difícil Sabíamos que iba a ser así Un partido en esta instancia Pero bueno, re contento que se ganó Ese es el objetivo, ¿no? Leandro, ¿cuál fue la clave de este plantel de gimnasia Que supo reponerse a muchísimas dificultades? La clave fue cuando estábamos mal No dejar de trabajar, nunca estar unidos Creer en el grupo, creer en las cosas que estábamos haciendo Y ya sabíamos que si seguíamos por ese camino no iba a ir bien Porque confiábamos en eso Así que esa fue la clave No perder nunca la esperanza de mejorar y de seguir trabajando Pero no, casi, pero no Ellos casi salen campeón, pero no, salimos campeón nosotros ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué pasó? Tenemos un mejor equipo Aparte de tener mejor equipo Llegamos mejor nosotros El sitio de entrebaja muy importante Que fue el americano Fue Ceruti Bueno, eso se paga En la serie final se paga Y ya está, ya está Por eso ahora voy a poder dormir de un tirón Viste, uno crece y se pone viejo Y los sueños pasan por otro lado Yo lo único que quiero es que mi cachorrito sea feliz Que mi negrita crezca fuerte, que no le pase nada Que no le falte nada Y bueno, ya está En lo que vamos a hacer, ya estoy cumplido Pero eso no quiere decir que esté terminado, ni mucho menos Gaby, unas palabras para la gente que los acompañó durante todo este tiempo Con la hinchada que hoy fue una comunión realmente al festejo del final Yo sufrí 19 años y no hay mucha diferencia con la gente que sufrió 17 Es para todos ellos Para ustedes que vienen siempre Para los que vienen a ver las prácticas Para toda la gente que se fue hasta su chale alentar Es para la ciudad Esto es histórico Esto es Comodoro Esto es la Patagonia Somos el equipo ganador más austral del mundo No sé qué decirte Esto es para todos los que vivimos acá Y creo que tenemos que sacar un poquito el pecho No tener tanta humildad No ser tan de perfil bajo Y reconocer que ahora estamos arriba Y que somos campeones de la Liga Nacional Pablo, ustedes querían consagrarse campeones en su chale Porque ya no querían sexto juego Pero tuvo el plus extra el haberse consagrado aquí en Comodoro Con la hinchada, con su gente Que los alentó durante todo este tiempo Ahora que salí campeón, sí En el momento que empecé a un chale No quería eso Quería haber salido campeón allá Pero ahora que salí campeón Y que ya sé cómo terminó todo Es ideal, fue ideal Fuimos allá, perdimos Nos tiraron de todo, sufrimos Hicimos sufrir un poco a la gente Llegábamos acá Jugamos un partido al filo hasta el final Y salimos campeones con toda esta gente Festejando Me parece que es algo merecido para esta gente también Que nos apoyó todo el año Cuando estábamos tres Se siguió viniendo a la cancha Y si bien no estaba lleno como hoy Nos acompañaba Así que me parece que también es un reconocimiento merecido para ellos El equipo trabajó como una familia El equipo siempre se potenció cuando le faltó a alguien No buscó excusas De que faltan los y faltan los otros Jugamos momentos sin Gabi Momentos sin Paco Después el doping del otro Se cayó el extranjero Que el cubano se lesionó El equipo siempre se potenció cuando faltó a alguien Siempre un extra puso Así que por eso nos merecemos la copa Unas palabras para la gente que nos acompañó durante todo este tiempo Y que bueno Que sufrió Gabriel decía Esperaron 17 años Casi al mismo tiempo que yo esperé para ser campeón Yo estoy muy orgulloso de esto Porque como todos saben Mi hijo nació en Comodoro Nació en La Española Y mi hijo El día de mañana cuando regrese acá a Comodoro Va a sentir Va a haber una foto del equipo campeón Y va a ver a su papá Yo quiero agradecerle mucho a la gente Y decirle que este es un lugar Donde no mucha gente quiere venir Pero hoy mucha gente pagarían por estar acá Se terminó la justificación De que los presupuestos no dan Que Comodoro es un equipo Que hay que ir muy lejos Se terminó de que hay viento Que es una ciudad incómoda Hoy para venir a Comodoro Hay que ir a pelear contra el campeón Hoy Comodoro tiene que estar en la liga Porque somos el mejor equipo Que es una ciudad incómoda 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 Bueno, creo que era el momento, era el año, era el equipo, era la cabeza de los jugadores, la convicción, jugadores que creen en uno y yo creo en ellos, fervientemente. Cada movimiento que hicimos nos salió bien, hemos perdido jugadores en todo el año, hasta el último momento nos salió el tema Romero y mirá lo que fue Romero hoy. Así que me pone muy feliz, Romero es un comodorense, o sea, siente la camiseta. Creo que las sensaciones son muchísimas, a lo mejor me voy dando cuenta con el correr del tiempo, hoy estoy con los golpes que me dieron en el festejo y con toda la adrenalina del partido, todavía no es que no salí del partido, pero como estoy festejando con gente que son de mi familia, casi los jugadores, la mayoría de los jugadores, creo que es mucho más simple. Iremos a comer, festejaremos juntos y mañana los chicos al colegio. Así que, bueno, creo que darle a la prensa de Comodoro y a la gente de Comodoro todo esto, que nos apoyó todo el año, es maravilloso. Y bueno, creo que no nos equivocamos en la elección, elegimos gente que quería jugar en Comodoro, que sentían la camiseta y bueno, mirá lo que salió, un cóctel explosivo a partir de febrero. Y bueno, hoy todo disfrute, creo que, ya te digo, estoy muy agradecido a todos. Comodoro me ha protegido, Comodoro me ha dado la posibilidad de crecer con mi proyecto, llevarlo adelante. Y bueno, obviamente estoy muy feliz porque le puedo dar este campeonato, que ellos lo querían hace muchísimos años. Y bueno, la verdad que estoy muy feliz por eso, estoy confortado y seguramente creo que esto te deja mucho más tranquilo para poder pensar qué más podemos hacer acá en Comodoro. Fernando, fue todo un desafío cuando volviste a Comodoro a armar el plantel, lo hablábamos con Pablo, vinieron jugadores de Italia, volvió Leandro, se armó un equipo compacto que al principio fue como difícil ensamblarlo. La primera fase se sufrió mucho y en la segunda fase fue como que se entendió lo que querías, como que se entendió tu sistema de juego y empezaron a crecer muchísimo tus jugadores. Sí, la convicción, son convicciones de uno y convicciones de los jugadores, que era el mejor sistema. Nos llevó un tiempo, perdimos muchos jugadores en el camino, perdimos a Paco, perdimos a Cocha, después perdimos a Santiago, después perdimos a Thornton, después perdimos a Ruperto. Son demasiados cambios, pero bueno, siempre apareció uno. Tuvimos grandes momentos del perímetro, grandes momentos de Sky, grandes momentos de Leandro, grandes momentos... Hoy fue un buen partido de Romero, que fue la última carta que nos jugamos. Pero cuando las cosas te salen, te salen así. Comodoro, mirá si me siento protegido y querido y respetado, que en 24 horas trajimos a Romero. En otro club, yo no sé si me traen a Romero. Entonces, obviamente, estoy agradecido a la dirigencia, que me contrató, que creyó en mí de vuelta. Y bueno, darle esta alegría a esta gente creo que es impresionante, es maravilloso. Acá es una ciudad, es una provincia. Y bueno, espero, sin ninguna duda, seguir tomando desafíos. Obviamente, las expectativas siempre son más amplias cuando uno sale campeón. Y es tan lindo decirle darle campeón que realmente estoy onnubilado con la palabra. ¡Vamos! Lo hemos buscado desde las 17, 18 ligas que hemos empezado y requirió un esfuerzo muy grande. Mucha gente trabajó para esto. El club pasó por situaciones especiales. Igual continuó y hoy es el fruto. Logramos esto, es un objetivo muy importante para la institución, para Comodoro, para todos. Juan, en un momento cuando llegaron a la final dijiste que Fernando siempre les había dado tranquilidad. Se sufrió un poco en esta final, pero fue bueno consagrarse aquí con el público en una final que fue muy sufrida hasta el último minuto. Sí, la verdad que sí. Me parece, con lo duro que fueron todos estos años de trabajo, creo que teníamos que tener un final así, durísimo, hasta el final. Pero bueno, es cierto, siempre teníamos tranquilidad y hasta el final confiamos que se puede dar. Tenemos una alegría inmensa. Por ahí cuando se comenzó el año hablábamos con Fernando, no se pensaba que se podía lograr esto. Realmente es una hazaña lo que han concedido estos jugadores, sobre todo este plantel que se repuso a muchas caídas. Sí, empezamos complicado, pero bueno, se dio, siempre tuvimos confianza. Estamos felices. Ojalá que Lito en el cielo lo esté disfrutando, como lo estamos disfrutando nosotros, porque él es parte de esto también. No, no, realmente, primero muy feliz por los jugadores, por mi amigo Fernando. Por los directivos del club que han pasado, que se han sacrificado siempre para poner a gimnasia o tratando de poner siempre lo más alto. Y bueno, un dignísimo campeón, con mucha justicia. Creo que basquetbolísticamente demostró jugar mejor que Libertad durante toda la serie. Y bueno, fue el mejor equipo que fue bajando rivales de mucha envergadura, como Boca primero, como Benuri, como Libertad. Y bueno, hoy es un justo campeón y ojalá que la gente pueda disfrutar y sentirse feliz por mucho tiempo con este logro, porque no se logra todos los días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!